de la emergencia invernal que Hoy vamos a hablar muy puntualmente de la transformación de nuestro departamento en toda su infraestructura vial. Más de 60 kilómetros se construyen en nuestro departamento con una inversión aproximada a los 80 mil millones de pesos, vías para la competitividad. Hoy nos acompaña como invitado central de nuestro programa el doctor Juan Pablo Dake. Él es nuestro secretario de infraestructura, la persona indicada para que nos cuente cómo marcha nuestro plan de desarrollo, en todo el departamento a nivel vial. Sí, muchas gracias. Nosotros pues en este momento podemos decir que nuestro balance es normal dentro de la catástrofe que tuvimos el año pasado, el crudo invierno, donde tuvimos que hacer algunos aplazamientos en las fechas de entrega y algunas configuraciones nuevas de los cronogramas. Estamos, digamos, trabajando bien. En este momento hemos aprovechado al máximo el verano por el que estamos pasando, que sabemos a ciencia cierta que en abril ya se nos suspende y creemos que nosotros antes de agosto, septiembre, estamos terminando todas las vías. Tenemos 100 pesos las tablas, la cual prácticamente está terminada. Tenemos la vía La Puntica, Palmar de Candelaria, Ibácharo, tiene 12.8 kilómetros, está en un 90% de ejecución. Tenemos la vía Ibácharo-Piojó, está en un 85% de ejecución. Tenemos que es una vía que no existía, es completamente nueva, va a comunicar las poblaciones de Ibácharo con Piojó. Lo anecdótico de esto es que Ibácharo no se comunicaba con Piojó, que es su cabecera municipal, sino que había que dar una vuelta por todo Baranoa, Cibarco, en fin, para poder acceder, después coger la cordialidad. Y la persona que iba de Ibácharo a Piojó se demoraba aproximadamente una hora de viaje, hoy en día lo puede hacer en siete minutos. Entonces es una vía que realmente ha sido una bendición para los ibacheros y para los piojoneros que deseen comunicarse entre sí. Otra vía muy importante que estamos haciendo es la vía Piojó-Agua, Vivas. Esta vía tiene 6 kilómetros y está más o menos en un 80% de avance. Otra vía es Tubará bajo la Habana Autopista al Mar, esa vía también va bastante bien, estamos en un 73% de avance, ya estamos poniendo carpeta y es una vía que también es nueva, lo que existía ahí realmente era un carreteable, que no pasaban ni las motos. Otra vía que estamos haciendo es Barranquilla-Juanmina, es una vía que tiene 6 kilómetros en este momento y le estamos haciendo una edición, es una vía donde nosotros reconocemos la importancia de la vía por ser un corredor industrial, comercial, de desarrollo también para la parte depósito de basura, quema de implementación de desechos hospitalarios, están las principales ladrilleras del departamento, es una vía realmente muy, muy importante. Otra vía que estamos haciendo es la vía que va de la Ye de Manatí a Aguada de Pablo, esa fue una promesa que hizo el señor Gobernador, se está cumpliendo esa promesa a todos esos habitantes y más o menos en dos meses tendrán esa vía completamente terminada, se puede decir que en este momento está en un avance de más o menos el 65%. También estamos haciendo recuperación a través de Ruta Caribe, de toda la cordialidad en el tramo atlántico, se ha comprometido con nosotros el consorcio autopista del SOR que maneja el proyecto Ruta Caribe en terminarlo en un 100% este año. Estamos construyendo la doble calzada Barranquilla-Terpel, la cual tenemos ya intervenidos 3 kilómetros y próximamente empezaríamos a intervenir en 2 kilómetros más. Estamos construyendo el puente del Platanals sobre la calle Tenta, próximamente empezaríamos a construir el puente sobre el Arroyo Salado con su solución vial. Estamos construyendo la doble calzada que va de Sabana Grande hasta Malambo. Estamos también trabajando, esa doble calzada prácticamente queda lista el mes de abril. Estamos construyendo, son 6 kilómetros. Otra que estamos construyendo es la variante que va de Sabana Larga a Burrusco y llega hasta Palmar de Varela. En esa solamente esperamos que entreguen rápidamente el permiso ambiental para reiniciar trabajo y nosotros aspiraríamos a que en diciembre esté por lo menos construida una calzada de esa doble calzada. Queremos que todo lo que hemos mencionado de Ruta Caribe quede lista. Y en cuanto al plano vial departamental, red secundaria, que todas las vías que les mencioné inicialmente queden completamente construidas a más tardar en septiembre de este año. Una vía que se me olvidó mencionarles, muy, muy, muy importante, es el corredor que se está creando entre la vía 40, donde termina la vía 40, que es en Las Flores, hasta Sabanilla. Nosotros ya tenemos prácticamente listo el tramo, está en un 95% de avance, el tramo que hay entre Las Flores y la playa. Y ahora estamos sacando la licitación entre la playa y Vuelta al Country, que es el sitio conocido como Los Manatíes. Con eso se queda ese corredor, que va a ser un corredor turístico, va a ser la ruta que van a tomar todas las personas que vayan y vengan al municipio de Puerto Colombia o a Salgar, al corregimiento de Salgar. Además de eso, porque van a quedar con esas vías completamente nuevas, están quedando con una red de acueductos, con una red eléctrica, con gas, no van a tener problemas de eso por muy buen tiempo. Eso es una bendición para todas estas comunidades, que muchas de ellas no tenían luz o tenían una vez a la semana, cuando iba la empresa de energía y reparaba los daños, entonces volvían a tener luz tres, cuatro días, vuelven y tenían problemas. Lo mismo los de acueductos, tenían muchísimas fugas, no llegaba el agua, no tenía presión para llegar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos evitando que las comunidades migren de sus municipios por no tener las condiciones de vida adecuadas para vivir allá y además estamos permitiéndole a ese campesino, a ese agricultor, a ese estudiante que tenga todas las condiciones para que se les facilite su labor laboral y su labor estudiantil. Entonces nosotros con eso estamos haciendo algo que es un complejo o un conjunto de beneficios, no solamente es la vía, no lo podemos mirar como solamente la vía, es un conjunto de beneficios que van a tener esas poblaciones, de lo cual realmente nos orgullecemos y esa es una de las labores que hizo nuestro gobernador, tratar de que no solo fue a hacer una vía y quedara fríamente la vía y ya, no, sino que eso llevara todo lo demás, que llevara pintura a las casas, reconstrucción de la parte de fachada. O sea, hemos hecho una cosa en conjunto, un conjunto de todas las secretarías para que la cosa sea armónica, arreglo de los colegios, recuperación de centros de vida, adultos mayores, parquecitos, en fin, hemos hecho una inversión global en todo el departamento, donde el eje central es la vía, obviamente que sí lo es, pero que trae todos los otros beneficios que se le están colgando a la vía, la inversión es global. Bueno, definitivamente, como lo ha dicho el doctor Juan Pablo Dey, la transformación de la infraestructura vial del departamento del Atlántico es la gran bendición de la administración verano 2008-2011. Bien, y desde aquí, desde el piso 12 de nuestra gobernación, con este hermoso paisaje que ustedes ven al fondo y estas deliciosas brisas que por estos días visitan todo nuestro departamento, nos vamos a un corte de comerciales con estas imágenes que hablan del impacto y de la transformación vial de nuestro departamento. En estos tiempos en que los pueblos se abren al mundo, las infraestructuras viales resultan esenciales para el progreso de cualquier población. Más que calles y carreteras, son caminos que se abren para recibir de todos lados nuevas maneras de ver el mundo. Caminos por los que transita el desarrollo productivo. Caminos por donde sale lo mejor de nuestros pueblos. Esta es una vía, como tú la ves, era una vía totalmente destapada. Tuvimos que esperar 170 años para que se recuperara. Esa otra vía más incorporada dentro de muchas que este gobierno ha inaugurado. Son vías nuevas en el cual ningún otro gobernador había apuntado a hacer, porque son las interconexiones entre municipios, entre corregimientos. Este impulso es verdaderamente la transformación porque llega a lo más recóndito del departamento. Va a haber un gran impacto bajo el punto de vista económico con todos los programas viales que se están adelantando por parte de la actual administración de la gobernación. Desde el 2008, la gobernación del Atlántico ha tenido un especial interés en optimizar la infraestructura vial, por lo cual ha dispuesto una cobertura de 1.146 kilómetros de carreteras, de orden primario, secundario y terciario. Este para el Atlántico es un desarrollo importantísimo. El cambio de vida de nuestra gente, donde el campesino ya sale a las vías a llevar el producto a los mercados. Hiembro, maiz, yuca, de todo, batata. A nosotros por la construcción de la vía nos está yendo mejor en la salida de los cultivos, el maiz, la yuca. El pescador también sale a las vías a llevar el producto a los mercados. Esa operación que se está haciendo en materia de ejecución de obras viales en el departamento va a redundar, obviamente, en forma muy positiva en la competitividad de todas las actividades, tanto industriales como agropecuarias, del departamento del Atlántico. La construcción de estas importantes vías es el primer paso para que Pijó despegue ese potencial turístico que tiene. Posteriormente nosotros para ir a la vía 40 teníamos que ir a la Universidad del Atlántico, tomar otro bus ahí y llegar a la vía 40. Hoy solamente vamos a pagar un solo transporte desde la playa hasta la vía 40. Eso para nosotros y para la comunidad de la playa es de mucha importancia. Ya tenemos salida para llevar los cultivos a la ciudad, y vienen las cosas mejor ahora. y vienen las cosas mejor ahora. La Embajada de Francia en Colombia también se hizo presente con las ayudas para los damnificados del sur del Atlántico. Su embajador, Pierre Jean Bandor, entregó una moderna planta potabilizadora de agua a los 300 damnificados de Puerto Quiraldo y anunció una inversión de 1.200 millones de pesos para la recuperación de la infraestructura educativa en el municipio de Campo de la Cruz. El embajador de Francia en Colombia, Pierre Jean Bandor, hizo entrega oficial de una planta potabilizadora de agua en la zona en donde están ubicadas las carpas donadas por las shelter box para atender las necesidades de los damnificados del invierno. Se trata de una moderna planta con capacidad para procesar 4 metros cúbicos de agua por hora para el abastecimiento exclusivo de las 300 familias ubicadas en inmediaciones de Puerto Giraldo. Nuestra visita a ese campamento se debía al hecho de que hace algún tiempo habíamos entregado, donado una planta, una unidad de potabilización móvil para algún pueblo, algún municipio del departamento del Atlántico. Igualmente, con una inversión de 1.200 millones de pesos, el gobierno francés participa por la recuperación de la infraestructura educativa del sur del Atlántico. Al intervenir el Colegio Oficial de Bachillerato de Campo de la Cruz. Con el apoyo presupuestal que concebimos del Ministerio de Relaciones Exteriores francés podremos participar y hasta yo creo realizar la reconstrucción de uno de los institutos educativos de Campo de la Cruz. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y el diplomático visitaron la institución educativa. Están dispuestos a donar todo lo necesario para recuperar una escuela. Hemos escogido el Colegio de Bachillerato de Campo de la Cruz, donde ellos se podrán concentrar. Campo de la Cruz fue el municipio con la mayor afectación durante la emergencia de finales de 2010 en el sur del Atlántico, y especialmente su infraestructura educativa colapsó al inundarse en su totalidad las sedes de los cinco planteles educativos de bachillerato en esa localidad. Más de 300 subsidios de vivienda fueron entregados por el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Ambiente. Su ministra, Beatriz Uribe, calificó a la Administración Departamental, pero más exactamente al gobernador Verano, como un excelente socio para sacar adelante estos programas de tipo social que buscan ante todo entregar soluciones a las comunidades afectadas. Como un excelente socio para adelantar los programas ambientales de vivienda y agua y saneamiento básico, calificó la ministra de Ambiente, Beatriz Uribe Botero, a la Gobernación del Atlántico por el apoyo brindado a los programas del Gobierno Nacional que están llegando a los sectores más necesitados. Durante el acto de entrega de 362 subsidios de vivienda para familias damnificadas por la hora invernal, la titular de la cartera de Ambiente dijo que la Administración Departamental ha sido un socio estratégico extraordinario. Hemos tenido en el gobernador Verano un socio estratégico extraordinario. La Gobernación del Atlántico entiende la importancia y la prioridad no solamente de darle vivienda de interés social a las familias pobres, sino de invertir en agua potable y saneamiento básico para que se puedan habilitar nuevos suelos para reubicación de familias en alto riesgo. El gobernador Eduardo Verano explicó que para estos programas de vivienda su administración hizo las obras de urbanismos en Sabana Grande y Candelaria por 1.500 millones de pesos. Se están entregando en el día de hoy 11 millones de pesos a todas aquellas personas que fueron afectadas por la ola invernal del año 2008. Ya nosotros hicimos obras de urbanismo tanto en Sabana Grande como en Candelaria por algo así como 1.500, 1.400 millones de pesos de obras de urbanismo. O sea que ya el lote está listo y ahora ellos con este aporte de 11 millones de pesos para cada uno empiezan a construir sus casas. Lisbeth Fuenmayor Romero, una mujer cabeza de familia de Sabana Grande. Agradeció tanto a la ministra Uribe Botero como al gobernador Eduardo Verano de la Rosa que luego de muchos años aspirando a tener un techo digno, ese sueño ahora va a ser realidad. Estoy muy feliz, muy emocionada y pues tengo dos hijos, ya uno tiene, o sea tengo uno que tiene 11 años y el que viene en camino. Pues eso nos da mucha alegría, muchas esperanzas y mucha fe en Dios. Siempre he dicho que él siempre es el que todo lo puede y gracias a él vamos a tener nuestra vivienda también. Otro de los beneficiados con el subsidio de vivienda es Alberto Julio Araújo Acuña, un campesino padre de 10 hijos de Candelaria, quien también fue afectado por la ola invernal del 2010 y que ahora tendrá una casa para su familia. Le pido, le doy gracias al gobernador, al alcalde de Candelaria. Estoy muy contento de recibir esto, esta sorpresa de una casa, que yo no tenía la facilidad de hacer una casa. Le doy gracias a Dios, que me dio mi casa para mis hijos. Durante el evento, el mandatario departamental indicó que antes de Semana Santa ya estará superada la mayoría de dificultades que se derivaron de la ola invernal de finales del año pasado. Un completo recorrido por los boquetes controlados abiertos por la gobernación del Atlántico adelantó el gobernador Verano, acompañado de varios líderes del sur de nuestro departamento. El objetivo, enseñarle a líderes y periodistas cómo se han evacuado más de 630 millones de metros cúbicos que estaban represados por la ola invernal. Unos 630 millones de metros cúbicos de agua han salido de la zona inundada en el sur del Atlántico a través de los boquetes controlados que abrió la gobernación con asesoría de expertos en el tema. Las conclusiones fueron contundentes luego de una jornada de trabajo en la que las explicaciones técnicas del secretario de Infraestructura Juan Pablo Dey respaldadas con la presencia del gobernador Verano se complementaron con un recorrido en lancha por los puntos de evacuación que a manera de boquetes controlados han permitido salida de gran volumen de agua. La comunidad quedó muy complacida viendo que las explicaciones técnicas que se le dieron en la gobernación y las que se le dieron en Suán coinciden exactamente con lo que vieron ellos en el sitio. Los canales, los boquetes que se hicieron en forma controlada para sacar las aguas de caño arena, de caño tabaco, de las compuertas del dique Polonia, todos están botando agua, todos están controlados, se está sacando la mayor cantidad de agua que nos permite en este momento el canal del dique y el embalse del Guajaro y nosotros pensamos y aspiramos que por lo menos tengamos unos ocho días más de evacuación de aguas por gravedad, siendo así las cosas, nosotros tendríamos más o menos entre unos 130 y 140 millones de metros cúbicos por sacar por bombeo, lo cual empezaría más o menos en unos ocho o diez días. Hay ocho boquetes abiertos controlados por los cuales se ha evacuado un volumen de agua correspondiente al 82% de la inundación total que comenzó el 30 de noviembre con la ruptura de la vía dique entre la carretera oriental y Santa Lucía. Según el gobernador, se está en una carrera contra el tiempo, pero sin olvidar que hay seres humanos pendientes de las acciones. Yo creo que ellos tienen todo el derecho a seguir reclamando, a seguir buscando, ellos quieren que haya rapidez, que haya atención y nosotros tenemos como Estado la obligación obviamente de dar las explicaciones de rigor y obviamente agilizar al máximo todo este proceso. Pero yo pienso que lo que se ha hecho, se ha hecho bien, se ha hecho de muy buena fe, se ha trabajado intensamente y se han logrado resultados que yo creo que son muy positivos e importantes. David Durán, representante de la comunidad de Santa Lucía, uno de los líderes más radicales de la zona, encabezó el grupo de los habitantes del sur que se declaran satisfechos con las explicaciones. La sensación que a uno le queda es que el trabajo de ingeniería que ha adelantado el departamento es el correcto, porque usted puede ver que están saliendo las aguas por gravedad como se manifestó allá en la reunión de Suán. Ahora que ya no pueda salir el agua por gravedad, hay que tapar los boquetes esos que usted vio por acá y tapar los que están acá para los lados de Punta Polonia, entonces hay que comenzar a sacarlos por motobomba. Muchas personas creen, o sea, piensan de que debe ser con motobomba, pero hasta el momento se está trabajando bien, pues me parece que el gobernador ha estado uno a con nosotros. Lo que logramos corroborar es que los boquetes están sacando agua hasta el momento, una labor que no la pueden hacer de pronto las motobombas. Hemos tenido la oportunidad de presenciar de que sí está botando buena agua, la inundación del Atlántico está botando buena agua para el dique. La solución real es tragar el canal del dique y el río Magdalena, pero entre tanto cualquier acción técnica estará encaminada a resolver la situación puntual antes de la subida de los niveles. La canalización de los arroyos El Salao y el Platanal de Soledad, que año tras año afecta a más de 55 mil personas, avanzan a buen ritmo. La canalización de estos arroyos y la construcción de dos puentes sobre la calle 30 hacen parte del Plan Soledad, diseñado por la Administración Verano en su Plan de Desarrollo Departamental. Estas obras son vistas con mucha alegría y gran expectativa por parte del pueblo soledeño. Con los trabajos de canalización de El Salao y El Platanal y la construcción de los dos puentes sobre la calle 30, desde este año el municipio de Soledad dejará de padecer por las inundaciones de estos dos arroyos. Así lo confirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, durante la inspección de las obras que evitarán que cerca de 55 mil personas se vean afectadas cada año por los desbordamientos durante los periodos de lluvia. Estamos muy contentos, esto cambia sustancialmente la vida de Soledad. Estamos aquí en este momento en el arroyo Salao, en el punto que se llama El Codo, donde se va a construir un canal interceptor que va a llegar hasta El Platanal. Venimos también del Platanal, donde también se va a terminar la canalización y un puente sobre la calle 30. Esto termina para toda la vida, todas las inundaciones en Soledad por cuenta de los arroyos. Javier Torres, ingeniero director del proyecto, explicó que la canalización tendrá 7 metros de ancho, una sección trapezoidal con filtros de estabilización, filtros de triturado para el manejo de aguas, lloraderos laterales en los trapezoides y enrocado en la parte superior que permitirá que toda el agua fluya sin problemas y sin temor a inundaciones futuras. Son 23 mil millones que deben estar ejecutadas dentro de los próximos seis meses. Esta canalización arranca desde el inicio del barrio Las Moras hasta la calle 17. ¿Qué porcentaje de agua se le saca al arroyo Salao y se va al Platanal después de la canalización? Más o menos se divide el volumen del flujo en dos y se divide el agua en iguales volúmenes para ambos arroyos y así evitar inundaciones en la parte central del municipio de Soledad. Arturo Mogollón, director de la interventoría del proyecto, explicó que las obras avanzan a buen ritmo, porque se está aprovechando la época de verano y se tiene suficiente maquinaria por parte del contratista. Aspiramos a que las obras estén finalizadas más o menos desde el mes de septiembre o octubre. ¿De qué manera cambia la dinámica de las aguas con la canalización de los arroyos? Pues lógicamente cambia porque ahorita hay muchas aguas negras que van al arroyo que está en terreno natural. Con la parte de la canalización vamos a ganar limpieza, la gente ya va a entender que no se va a estar tirando la basura como se hace ahorita cuando el arroyo está en terreno natural y luego el agua va a correr más rápido, evitando con ese estancamiento y los focos de enfermedades que se presentan cuando se estanca la basura en terrenos naturales. Los arroyos El Salao y El Platanal cruzan el territorio de Soledad en sentido oeste-este, afectando con permanentes inundaciones en su recorrido directamente a 10.960 viviendas, lo que corresponde a 54.800 habitantes. Como distrito de manejo integral fue declarado por el Carbajo Magdalena la exótica reserva ambiental Luriza, ubicada entre los municipios de Uciacurí y Piojo en el departamento del Atlántico. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? Veamos el siguiente informe. Un importante respaldo recibió la exótica reserva ambiental Luriza, localizada entre los municipios de Uciacurí y Piojo, al ser declarada distrito de manejo integrado por parte de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional del Delta de la Cuenca Baja del río Magdalena, CAR bajo Magdalena. Según el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, esta serranía, caracterizada por un microclima especial, será atendida dentro de un concepto diferente de área protegida, combinando la preservación con el aprovechamiento sostenible, constituyéndose en la primera área protegida regional bajo la figura del Distrito de Manejo Integrado. Para desarrollar el proyecto Luriza, se contemplan varias fuentes de financiación como las de la Autoridad Pública del Área, proyectos de inversión para la conservación de la zona y su plan de manejo y la gestión. La consecución de recursos de inversión por fuentes y mecanismos de financiación externo de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, interesadas en la sostenibilidad financiera del área protegida. A buen ritmo marcha la construcción de los parques y plazas de convivencia, tanto en Barranquilla como en varios municipios del Departamento del Atlántico. Estos espacios de encuentro que hacen parte del Plan de Desarrollo Departamental han sido creados para propiciar la sana convivencia y seguridad entre las comunidades beneficiadas. Con el firme propósito de propiciar agradables espacios de encuentro y recreación para niños, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad, avanzan a paso firme las obras de construcción de los parques de convivencia y seguridad tanto en Barranquilla como en los diferentes municipios del Atlántico. El secretario del Interior, Antonio Abello, precisó que obras como la del barrio El Carmen en Barranquilla significan también una mayor relación de la comunidad con la administración. La importancia de invertir en parques porque no todas las seguridades es represión, también es prevención y prevención es construir en parques para que la gente tenga espacios donde adecuarse, donde trabajar, donde divertirse, donde hacer deporte y vamos a seguir construyendo más parques para que el tiempo libre de la gente sea bien utilizado en sitios seguros, sitios seguros de seguridad. Este parque se encuentra ubicado frente a la vivienda del legendario futbolista Roberto el Flaco Meléndez, en cuyo honor fue bautizada la obra, por lo cual su nieto, Álvaro Meléndez, expresó su agradecimiento con la gobernación por el homenaje tributado a su abuelo. Un agradecimiento inmenso al señor gobernador del Atlántico y a la diputada Néstor Franco, que es la que ha gestionado toda esta labor para que este sueño se haga realidad. Estamos inmensamente agradecidos con todo el barrio, con la gestión realizada por toda la gobernación del Atlántico. Con estas obras la administración departamental pretende demostrar que la seguridad no solo es represión y que la prevención es estar presente en lugares seguros y de esparcimiento, abriéndole paso a la integración ciudadana mediante la práctica de actividades deportivas y para la salud, lo que a su vez constituye una actividad positiva hacia la vida, con mayor tolerancia hacia el prójimo. Bien, y con este hermoso paisaje de fondo de la capital atlanticense y disfrutando de estas deliciosas brisas, les agradecemos a todos ustedes habernos dejado llegar una vez más hasta sus hogares. La invitación para que nos acompañen todos los viernes a las 2 de la tarde en una nueva entrega de su programa Atlántico Unido. Y tengan siempre presente que nada será igual, todo va a ser mejor. Gracias. 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 Gracias.